Hola amigos, estamos aquí ya en lo que es el pueblo de Mezcala, estamos ya ingresando aquí a lo que es el museo paleontológico y de la cultura de aquí de Mezcala. Este pueblo nos estamos enterando que es un pueblo de ya una civilización de casi diez mil años en la que estaba poblado este sitio por culturas. Se dice que son culturas que tienen que ver con las tribus de Aztlán o Aztecas y también con las tribus de lo que es de los guachimontones, de las tribus de ese lado de guachimontones. Como ven aquí ahorita estamos viendo los petroglifos y pues vamos a internarnos a ver qué más vemos aquí en el museo. Aquí hay puntas de flecha de obsidiana, miren, tallados. Hay una figura allá como de un humano panzón, gordo, parecido a mi carnal pero diferente. Cuando se hizo la situación de la guerra en 1910 por la cuestión de la independencia. Aquí también dice que hay muchos vestigios de pintura rupestre, que eso es importante de verlo. Eso es lo que queremos también nosotros ir a ver, ese tipo de pintura rupestre que no es muy normal, no es muy... Usual verla en cualquier lado. Aquí también nos dice que los fósiles de los dinosaurios que han encontrado en mamut, en este caso los mamut, los mamut. Aquí dice fósiles de los mamut. Miren, esos son fósiles de mamut. Como que ese es de la rodilla. Son petroglifos también. Hay poca iluminación. Hay que ver si ahorita podemos iluminar. Permítanme un poquito para que se vea. Miren, vean aquí el petroglifo. Como les decía. Acá están los huesos del mamut. Miren, vean aquí el petroglifo. Vamos a poder ver. Interesante, ¿cómo se ven? Se ve que se atendía la luz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 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 Pues estamos aquí visitando su comunidad. Muchas gracias. Estamos aquí visitando su comunidad. Somos un grupo de senderistas que tenemos también un canal de YouTube en el cual ahora sí que venimos a ver diferentes pueblos y a ver lo que hay de su comunidad como cultura, expresiones, lanzas y demás. Y en este aspecto pues sabíamos que había un museo y queríamos ver lo que hay todo aquí alrededor. Pues es un museo pequeñito, pero antes de eso hay una área donde hay petrograbados. Esta fotografía hay un lugar donde está el senderismo que son pinturas rupestres. Son estos. Es un paredón. Para llegar a este hay que cambiar un espacio de entre y venir a cinco horas. Cinco horas. A dos horas de pura ida, otras dos de regreso, una de estar allá más o menos. Eso es lo que se puede hacer. El museo y el paseo en la lancha a la isla y visitar lo que es la iglesia. Ahora ese paseo de ese sendero unos puedes explicar o otros ya que vengamos. Sí, les puedo sumar. Podemos ubicarnos o ya si tú puedes guiarnos unos guiarnos para poderlas ver. Para que conozcan parte de lo que es. Sí. Sí. Sí, nos interesaría eso también. Y luego el caminar pues no. No hay problema. Es nuestro trabajo y es también nuestra pasión. Y pues ya lo que es el museo pues desde la prehistoria, restos de mamut, los molares, una vértebra, una cabeza de fémur, otro molar. Una muestra de un petrograbado así que está ahí. Este es el lado más fósiles pero ya de mastodonte. Ah, mastodonte. Molares, un hueso parte del pie, un molar de capibara. Y pues lo que es la arqueología allá. ¿Qué chistosa son las puntas de playa? Esas son para una práctica, un ritual, que son esas que están acá. ¿Qué chistosa son las puntas de playa? Estas se han encontrado todas en la isla. Representaciones de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Había un centro ceremonial en la isla para él. Cascabeles, pues la misma representación de Tlaloc, anillos. Y pues de todo, tenemos poquito de todo. Una colección de malacates, para tejer hilo de lano, de algodón. Ya de este lado, todo lo que tiene que ver con la conquista. Desde, pues, utensilios de labranza, desde que llenan los evangelizadores, su casco. Hay botones de chaquetas, monedas. Balas de cañón, aquellas pequeñitas, balas a metralla. Bayonetas. Esto es lo que en su momento, cuando hubo la guerra... Eso es todo encontrado en la isla. Encontrado en la isla. Porque se dice un relato que aventaban camionazos desde aquí, desde la isla también para acá. De la isla, los barcos. De los barcos, ya. Que habían unos barcos, este... de guerra. Y aquí, prueba de ello, pues, son estas balitas. Una bala mediana de 5 y una de 20 kilos. ¿No han ido a la isla todavía? No. Ah. Pues... No hemos ido. Acuna... Pues todo el tiempo va cambiando, ¿no? Una... Una fotografía de una mujer muy bonosa en México. Ahí ya se debe el mérito que en el movimiento... Bueno, en la Revolución Mexicana se les llamaron a todas las mujeres adebitas. Ah, de la isla cruza, de... Ah, de la isla cruza. Ah, de la isla cruza. Ahí ya. Llaves, chapas... Las planchas. Las planchas. Las planchas, parte de las costumbres y tradiciones del pueblo. Pues, como festejan a todos los santos, ¿no? Se siembren las pastorelas. Ajá. Luego se viene Año Nuevo y de todo, ¿no? Máscaras de tatuanes, ¿no? Estos son para las minas pastorelas. Es un ermitaño. Y el diablo. Ya. Ya. Ya de muertos también. Ya de menos, pero... Sí. Una báscula. Piedras para fabricación del fiscal. Cuchillos. Agas. Ya cosas más. Más nuevas. Vale, un poquito de todo. Sí. Vacinas. Las cántanas por el agua. Las cántanas por el agua. Pues, como he ido cambiando todo desde... Pues, a... Sí. A... Más práctico, ¿no? Y por acá hay más de guerra. Metates. Una colección de macalas, hachas de piedra. Metates. Metates. Metates o huilanches, que es la misma función. Un hacha ceremonial. Un hacha ceremonial. Ah, un hacha ceremonial. Y una colección de puntas de proyectos. Metates. Estas son para macerar carne humano. Pues, de ahí el origen del pozole. No. Este era para los cautivos. Los cautivos. Ajá. Se machacaba la carne. Se cocía. Y los gobernantes, pues. Y después le daban a la gente común. Entonces, pues es un museo muy pequeñito. Pero lo guardamos desde la prehistoria hasta... Lo que son costumbres y tradiciones del pueblo. Pues es pequeñito, pero te muestra... Ahora sí que desde la prehistoria hasta orígenes... Sí. Más precolombinos, más modernos. Y eso es parte... Bueno, el significado de mezcala. Mezcala. Mezcala, ajá. Es una palabra de origen náhuatl. Que quiere decir lugar de magueyes cocidos. Ajá. Tengo un pasado llamado Mezcayán. Y después ya lo cambiando. Mezcala. Ese es el dios del magueyra. Ajá. Mayagüel. Mayagüel. Sí, pues. Ahí es parte de... Una colección de... De ollas, ofrendas a la laguna. Todo tiene que ver. Todo tiene su... Su psicología. Sí, su psicología. Sí, sí. Y qué contenían adentro cuando se hacían las ofrendas. Eso ponían granos de maíz. Entonces se llevaban junto a la laguna y con lo... Con la humedad pues germinaban. Pero lo bolonchita de la ollita representa cuando la mujer está embarazada. Ok. La fertilidad. La fertilidad para que diera la laguna más abundancia y... Sí, sí, ya. Y a la tierra también. Entonces eso es parte de lo que es este pequeño museo. Y pues ya hasta si quieren ir a la isla pues ya van a conocer parte de lo que... De lo que más se puede hacer. Pues ese es el paseo en la lancha. Visitar este museo. Les decía la iglesia. Las pinturas rupestres. Los grabados. Es parte de lo que tenemos en Mezcala. Ajá. No, pues te agradecemos mucho. Y ahora sí su... La atención que han tenido con nosotros. Y pues... Esperemos que no sea la... La primera ni la última. Así como te digo. Para ver si podemos... Sí, en otras ocasiones. Esas pinturas. Ese recorrido en ese sendero. Con más tiempo. Siguiendo tus huellas. Ya. Y pues igual te... Te... Te damos aquí las gracias. Y pues nuestra página... Ahorita te la vamos a proporcionar nuestro link. Es siguiendo tus huellas. Eh... Para que también te puedas suscribir. Y pues... De aquí nos despedimos. Muchas gracias. Y pues vengan, vengan a este lugar. Vale la pena. Es... Es chiquito, pero la verdad está muy, muy ilustrativo. Y nos enseña mucho de lo que es esta... Este pasado de esta zona. Sobre todo de esta área de... De mezcala. Que la verdad vale la pena. Y... Pues... Aquí está. Para que los pueda atender también. A la entrada hay un teléfono. En la cual ellos muy amablemente nos pueden atender. Y pues te agradecemos. Y... No, no. Esperemos que... Que no sea la última, como te digo. Para poder venir a ver lo de las pinturas. Sí. Que... Que sea pronto. Y pues estamos para hacer días. Sí. Pero ahorita pues nos podemos dejar algún teléfono. Y... Sí. Y estar en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Y... Seguimos... Siguiendo tus huellas. Gracias. Gracias.